De Santa Cruz, de la Frida, de todo Dime, habla Chelón, ponete buzo ¿Por qué? Porque mirad que me la ganó una, el panadero ¿El panadero? ¿Sabes por qué? Cuando compraba un dólar le echaba tres panes de más Ponete buzo ¿Que le va la niña? Eso, pero Tres panes de más le echaba cada vez que Y a ti te ponen tres panes de más Con miedo le dice No, mi amor, no le dice No, 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 no Cada vez que compre el pan Hay que chequear Le dice, le dice a ella No, mi amor, le chero que me da un litro de más No, no, no No, no, no No, no, no Entonces de la Chinama Es la frontera, ¿verdad? Sí, de la frontera Ahí están mis padres Ok ¿Cuándo vas por ahí? Tres, tengo una que cumplió casi años cuando tú cumpliste ¿Y no quieres tener cuatro? No, ya no Y yo quería que me adopte y me lleve Bueno, ¿qué vas a adoptar? Amá, ya le dan los papeles y yo me reconozco Ay, mamá Yo te doy papeles, vienes en el baño Rebalzado Rebalzado ¿Qué quiero que te doy el hackeando? ¿Qué quiero que te doy el hackeando? Hola, hola, hola Querida, el chapiro ¿Qué por los meninos que ven en la maneta? ¿Qué me piso usted? Todo el día mojando y nos vien soplada Me gusta que te pisen pues Vino usted Ay, usted pues ¿Qué hizo eso? ¿Es que le encanta? ¿Es que le gusta? Sí ¿De repente me ha sacado? a los 40 años con las mujeres con las mujeres con las mujeres nos va a poner nervioso una canción como que en el bus pidiendo coras pero hasta los pezones se le pararon ay, calor ay, calor ay, calor ay, caliente déjenme que cante déjenme lo que cante nadie anda con miedo déjenme lo que cante déjenme lo que se pide siempre mi mente me estoy poniendo nervioso no se ponía nervioso mira, está rojito está rojito no suele suceder ahí está, sí, vamos por ahí bienvenido porque no consigue nada la que consigue un milagro de Dios acá va un milagro y andan acá día de paseo, tarde de paseo con la familia día de paseo con la familia mi suegro, mi hermano vienen seguido aquí a Huayúa que venimos es que nosotros primera vez que venimos siempre vamos a taco, a taco, a toco pero aquí primera vez que venimos allá venían ahí por el bosque el pueblo grande las chingadas para estar los encuentros se llaman bien bonito ahí está la hierba buena que a ustedes les gusta hacer caminar y hay una cosa ahí grande que pueden tirar uuuuy hay que bajar hay que bajar no importa eso es alto eso nos gusta como se llama el río ahí ah el mismo río paz que pasa debajo el huevo viejo la hierba buena la hierba buena la hierba buena la hierba buena pero la chinama es un pueblo como este grande tiene su parque pero en sus fiestas se celebran muy bonito cuando fue la fiesta de la chinama si en enero marzo no no para que también cuando el sprint brinca allá nos ponen ya cuatro para que muchas personas de los Estados Unidos puedan disfrutar de las fiestas nacionales se llena bastante ok pero hay que bailarme a ver si ven si ven si ven si ven 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 jajajaja jajajaja ajaja vete jajajaja 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 jajaja al armando las semágenes ajaja en matos donde armando no viene ¿lo vamos? ajajajajaja a veces hay muéstramelo a la otra bailarina la bala y 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